Este, inicié en roleplay alrededor de hace unos 5 años, primero pues conseguí un set de dados y puse a mis hermanos a jugar, yo era lo único que leía las reglas y me las aprendí y gracias a eso pues pude ponerlas a jugar sin mucho problema, ya que a veces lo que hace que la gente no empiece a jugar es que las reglas pues pueden ser un poco difíciles, batallan para entenderlas, otras cosas. Después de eso encontré Tiguan RPG que me ayudó a conseguir más libros, conseguir más gente con que jugar, empecé como jugador, empecé como en un año, luego después de eso fueron unos 3 años he sido DM, me encargo de varias campañas, la más larga ha durado alrededor de como unos 2 años y creo que he iniciado varias personas en el role, capaz si no enteramente pero si que se atrevieran a juntarse en un grupo, poder empezar a que hagan sus propios personajes, que sean DMs, de hecho creo que son 3 de mis jugadores que iniciaron conmigo y que habría llegado a ser bien, lo cual es muy interesante ya que a mi me dio miedo al momento de iniciar y ayudar a otras personas, pues yo lo bastante mejor. Pues el role play en mi vida diaria, los cambios fueron un poco, fueron muy poco notables al principio, pero me he dado cuenta de que me ayuda a mantener un poco más de organización, hace que mi semana sea un poco más organizada, ya que pues planeo que es lo que voy a hacer, me doy cuenta más de que mi tiempo puede ser un poco más limitado, lo cual hace de que me enfoque un poco más en las cosas que hago día a día. Además de eso, yo creo que mis habilidades de hablar al público, socializar esas cosas han un poco mejorado, ya que tener el control de varias personas me ha ayudado pues a mantener más tranquilo en situaciones en las cuales tengo que hablar con grupos de gente. Además de eso, creo que pues la mejora más grande ha sido que pues he conocido a mucha gente a través del role, ya sea a través del local o a través de los juegos. Hacer una invitación a una persona que no conoce role play es un poco complicado, ya que si lo juegas te das cuenta como es, si no lo juegas puede ser un poco confuso, pero yo creo que la mejor descripción la leí una vez en una revista de Dungeons Masters, que es de que imagínate que estás jugando un juego de serpientes de escaleras, pero el tablero solo puede ver una persona, el tablero es un poco más complicado lo que ves, y solo una persona es la que tiene acceso a mover las figuras. Entonces, eso hace de que todo el control de todo el ambiente pase a una persona y tú solo puedes controlar a tu personaje, y que esas son las decisiones que va a tomar. A veces no sabes que va a suceder, pero eso es lo que les interesa. Esa historia interactiva entre la persona que es el DM y los jugadores, es lo que es role. Me refiero a role play en cinco palabras, creo que sería una historia interactiva entre un grupo de DM.